Valdí no sé por qué fuiste a ese lugar sobrenatural Ahora qué tú vas a hacer, nadie ya te puede ayudar El profesor un día despertó, cansado de no tener trabajo Salió a la calle y él notó un póster que estaba en un paredo Decía en letras grandes una oración, estamos buscando un buen profesor Valdí lo vio y se emocionó y dijo Ese trabajo lo vuelvo a hacer yo Sacó su teléfono y él llamó y una voz extraña le respondió Buenos días señor profesor de Gardengos Bambán, le hablo hoy A Valdí le gustó lo que escuchó y la oferta muy rápido él aceptó Aunque algo extraño le pareció ¿Cómo sabía que yo era profesor? El profesor se fue al Gardengos Bambán, pensaba que era una muy buena oportunidad Quería dinero y ahí podía trabajar Pero no sabía lo que se iba a encontrar Se impresionó cuando Opila se movió Lo ignoró hasta que vio a Jumbo Yosh Ahí se dio cuenta que ese lugar era irreal Nadie se escapa del Gardengos Bambán Nab, Nab, Bambán y Slow Selim Todos los monstruos están aquí El sheriff Toxted y Stinger Flynn Pobre profesor se acerca a su fin Un sonido muy fuerte lo alertó A lo lejos vio que era su camión De un gran salto se escapó Y vio que era Lucky el conductor Ya no te preocupes todo está arreglado Le dijo Lucky muy despreocupado Valdí seguía con mucho miedo Pues era difícil todo este enredo Vamos mente turba debemos salir Ya no te preocupes de un portal ahí Lucky como siempre salvando el día O tal vez todo cambie El profesor ha logrado ya escapar Todos los monstruos ha podido enfrentar Fue una aventura que nunca se olvidará Valdí cuidado el teléfono va a sonar Aló Aló Profesor Valdí Si soy yo Sus alumnos aún lo están inspirando Pero yo Nadie se escapa del Garden of Bambán Hehehe hue hue Ha 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 ¡Suscríbete!